Régimen autorizó visitas familiares a los presos políticos de El Chipote durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, no le permitió al periodista Miguel Mendoza y a su hija de ocho años darse el último abrazo del 2022. Además, investigadora revela que sacerdotes encarcelados por Ortega reciben humillaciones. Y en otras noticias, Bad Bunny recibe reproches tras maltratar a una seguidora. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Sleesh Villachica. Hola Sleesh, un gusto a quienes nos sintonizan a esta hora. Iniciamos con las principales noticias de este martes 3 de enero de 2023. Familiares de los presos políticos cautivos en El Nuevo Chipote lograron visitar a sus parientes en el mes de diciembre. Y por primera vez, después de más de un año de aislamiento forzado, se permitió que los padres y madres encarcelados pudieran comunicarse con sus hijos menores de edad. Las visitas se autorizaron en tres ocasiones. Para las festividades de la Purísima, Navidad y fin de año. Un grupo de familiares informaron en un comunicado que las reuniones se llevaron a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto según derecho. No hubo requisas agresivas y se utilizaron medios tecnológicos apropiados para las revisiones. También afirmaron que los presos políticos han recibido mayores raciones de comida y se les ha garantizado su derecho a recibir patio sol. A su vez, se les permitió el ingreso de colchonetas, frazadas y almohadas. Por primera vez, la dictadura autorizó que los niños pudieran abrazar a sus padres encarcelados. También se permitió el ingreso de cartas, fotografías y videollamadas para quienes tienen a sus hijos menores de edad fuera del país. Los dirigentes gremiales presos apenas han sido vistos 14 veces en más de 500 días de detención arbitraria. Sin embargo, el régimen castigó al preso político Miguel Mendoza y a su hija Alejandra, de 8 años, a quienes les prohibió reunirse durante la última visita familiar de 2022. Nos comunicamos con Christopher Mendoza, sobrino de Miguel, quien nos brindó los detalles de la situación. La información llegó a partir de un mensaje vía telefónica, una llamada vía telefónica de una funcionaria del Nuevo Chipote, que informó que siguiendo órdenes, ella informaba de que la visita había sido cancelada porque la familia ha compartido mensajes. Fue muy escueta la llamada, no dijeron mayores detalles, no dijeron qué parte de la alegría de la familia de Miguel Mendoza le estaba perjudicando. Qué parte de la alegría de nuestra familia, de la alegría de Alejandra por abrazar a su padre, qué parte es la que le estaba incomodando. Sí, decirte que Alejandra tiene una increíble manera de seguir adelante en estas condiciones tan adversas. Le ha tocado madurar a la fuerza. El régimen ha forzado a esta niña a vivir un proceso difícil que obstaculiza su desarrollo natural como niña. Y ella vive más pendiente de la situación política de Nicaragua que de su aprendizaje como niña. Ella está enterada de lo ocurrido, ha lamentado mucho, dijo que iba a orar con mucho más intensidad. La oración va dirigida a la fortaleza de su padre y a corazones duros que han hecho mucho daño a la sociedad nicaragüense, a nuestra familia. Entonces ella, triste pero fortalecida sabiendo que hace unos par de ocasiones logró ver a su padre. Yo creo que el régimen siempre ha apostado a eso, a que nos silenciemos. Sin embargo, ustedes conocen muy bien cómo es Miguel Mendoza. No ha callado en ningún momento ante las distintas violaciones de derechos humanos como familiares. Lo mínimo que podemos hacer es también denunciar cada violación a Miguel Mendoza. Se le han violentado los derechos humanos tal y como se le han violentado también a los demás presas y presos políticos. Y la familia no pretende silenciar violaciones a los derechos humanos. Sería como también aceptar de que Miguel Mendoza es culpable. En ningún momento lo es y por eso vamos a continuar denunciando cada uno de los atropellos en contra de la libertad de prensa, en contra de la libertad y la vida de las y los presos políticos, particularmente de Miguel Mendoza. Sí, vamos a seguir publicando. Un derecho que no se defiende es derecho que se pierde. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina reveló que los religiosos católicos presos son sometidos a tratos crueles e inhumanos, además de degradantes en las cárceles de Nicaragua. La experta en derechos humanos y temas de corrupción manifestó que cuando los religiosos son llevados a juicio, están poniéndoles grilletes en los pies y manos para trasladarlos de un lugar a otro, y esto lo hacen para causarle mayor daño posible y de esta manera mandar un claro mensaje al exterior de lo que podría pasarle a quienes ellos decidan procesarlos. Recordemos que el régimen mantiene en prisión a una docena de sacerdotes, seminaristas y periodistas católicos, incluido el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Orlando Álvarez. Recientemente, la abogada también afirmó que la Iglesia Católica ha sido víctima de al menos 396 ataques por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto desde el estallido social de 2018. Molina señala que solo en el 2022 la dictadura ha realizado más de 100 agresiones, que incluyen profanaciones, insultos, amenazas de muertes, ataques armados, exilio, destierro, encarcelamientos y prohibiciones de procesiones católicas. Platicamos sobre el tema con la investigadora y esto fue lo que nos comentó. El sistema de justicia de Nicaragua se caracteriza por practicar la corrupción, el nepotismo, el trato inhumano y por no actuar apegado a derechos, sino a merced de lo que le ordena el poder ejecutivo. En este sentido ha fabricado 15 procesos penales en contra de obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y laicos, todos ellos miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense y esto es una forma de vengarse de los clérigos y apagar la voz profética del Evangelio. A la dictadura no le basta vulnerar los derechos humanos de cada uno de ellos y está ejecutando tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también son un sello en sí de las cárceles de Nicaragua. He obtenido información que están poniéndole grilletes en los pies y manos a todas estas personas que están siendo procesadas de manera injusta e ilegal y es una forma también de humillarlos y para trasladarlos de un lugar a otro, entonces hacen esto. También lo hacen para causar el mayor daño posible y de esta manera mandar un claro mensaje al exterior, a los demás miembros de la Iglesia Católica, de lo que va a pasarle también a ellos si deciden seguir en este mismo tono de estar denunciando las arbitrariedades de la dictadura. Pero es que en sí ya el Evangelio anuncia y denuncia todas estas arbitrariedades y los sacerdotes y obispos se apegan a lo que dice la palabra del Evangelio. Esto sucede porque el sandinismo no ha logrado someter a los sacerdotes y obispos y además el sandinismo siempre ha buscado serviles que le adulen y que bendigan toda la maldad e ilegalidad que ellos cometen y en este sentido los sacerdotes no están dispuestos a eso y lo que hacen es seguir denunciando la injusticia de la dictadura. Desde el preciso momento que ellos fueron secuestrados se nota la ilegalidad. También en los tiempos de investigación y los juicios ni siquiera las propias leyes inconstitucionales que ellos diseñaron precisamente para estos casos en estos últimos meses ni siquiera esto lo están cumpliendo. No se les permite una defensa técnica de su propia confianza y se les está imponiendo un títere defensor público que actuará lógicamente a favor del estado agresor y no de la víctima que en este caso la víctima son los religiosos aunque la dictadura los presenten como imputados y delincuentes. Son procesos donde presentan además testigos falsos y las pruebas sin mérito alguno y puedo asegurar que la sentencia de cada uno de ellos ya está elaborada. El puertorriqueño Bad Bunny que el año pasado se consolidó como el principal artista latino comienza el 2023 en medio de la polémica después de lanzar al mar el celular de una seguidora en República Dominicana. Según puede verse en un video colgado en numerosas redes sociales durante un paseo del artista por el exclusivo complejo Casa de Campo en La Romana una fan intenta hacerse una selfie con el trapero quien molesto le arrebata el teléfono y lo lanza al agua en medio del asombro de la joven y de otros admiradores. En el video uno de los presentes le dice al artista que se burló con esa acción pero Bad Bunny siguió caminando con varios amigos mientras otros seguidores le reprochan una voz que parece ser la del artista pide respetar el espacio. Tras la polémica Bad Bunny escribió en su cuenta de Twitter que la persona que se acerque a él a saludarle a decirle algo o solo conocerlo siempre recibirá su atención y respeto pero advirtió que los que lleguen a ponerle un teléfono en la cara lo considerará una falta de respeto. La actitud del cantante ha sido fuertemente criticada en República Dominicana e incluso a algunos han aconsejado a la joven cuyo nombre aún no ha sido revelado entablar acciones contra el músico por agresión. Guau, ¿en serio? Arriba Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Alerta con Nicaragua Alerta con Nicaragua No es seguro viajar a Nicaragua Esas fueron las palabras del periodista y humorista costarricense Juan Diego Ramírez Bonilla quien el pasado lunes 2 de enero fue impedido de ingresar a Nicaragua El comunicador pretendía vacacionar una semana en el país pero migración se lo prohibió tratándolo con violencia según denunció en un video divulgado en su cuenta de la red social Facebook Alerta con Nicaragua Alerta con Nicaragua No es seguro viajar a Nicaragua Como costarricense y como periodista les digo no es seguro Es la tercera vez que intento ir como turista para poder disfrutar de las bellezas que tiene ese país y su gente pero las decisiones políticas me lo impiden y quiero que quede claro para la comunidad al menos los comunicadores los periodistas internacionales de este país y la comunidad en general piensen muy bien la posibilidad de asistir de querer visitar Nicaragua porque es un pueblo maravilloso de gente linda y de costumbres preciosas de geografía increíble pero de políticas autoritarias donde no permiten que la libertad de expresión se manifieste de ninguna forma El dictador de Nicaragua Daniel Ortega se reunirá con los 153 alcaldes sandinistas que tomarán posesión de sus cargos la próxima semana luego que el partido gobernante FSLN se hiciera del control absoluto sobre los municipios del país mediante cuestionadas elecciones La vicemandataria Rosario Murillo informó que Ortega sostendrá una sesión nacional de instalación con los ediles después que los magistrados electorales les entreguen sus credenciales el próximo 10 de enero Un total de 12 personas fallecieron en accidentes de tránsito en Nicaragua durante las festividades de fin de año y año nuevo así lo informó la policía nacional Las principales causas de estos accidentes de tráfico con víctimas mortales fueron conducir en estado de ebriedad exceso de velocidad e invasión de carril de acuerdo con las autoridades hasta el 25 de diciembre de 2022 más de 900 personas habían muerto en las carreteras Una mujer de 40 años identificada como Ivette de la Concepción Blanco Mora fue la última víctima de femicidio del año 2022 Según medios oficialistas la mujer fue asesinada a manos de su hermano identificado como Antonio de Jesús Blanco Mora alias El Chino de 44 años quien tenía nueve días de haber salido de la cárcel mediante el indulto presidencial de Daniel Ortega El Observatorio de la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó al menos 67 asesinatos contra mujeres nicaragüenses en el 2022 Hasta acá nuestro episodio de este martes Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web en www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica Hasta la próxima